Realmente no estoy bien, me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo A través de redes sociales, la conocida cantante Paquita La del Barrio Tristemente anunció la cancelación de su concierto en Moroleón, Guanajuato La intérprete fue sometida a un tratamiento Y por esta razón explicó que no podrá presentarse a las actividades que ya tenía programadas Créanme que me da mucho gusto saber que me lo recuerdan Paquita La del Barrio sí quiso hacer énfasis en que ella no se siente bien, no se encuentra bien Ella comienza a explicar que tuvo que tener un tratamiento, del cual no dio más detalles al respecto Pero rápidamente Paquita alarmó a sus seguidores y al público en general en internet Y en realidad no puedo caminar muy bien, no puedo, me da mucha tristeza no estar con ustedes Francisca Viveros Barrandas explicó que uno de los principales motivos por los cuales tuvo que tener este tratamiento Es porque no podía caminar bien, lo que ella quiere es dar el 100% de sus conciertos Paquita aprovechó el momento para pedirle una enorme disculpa a todas aquellas personas que ya habían adquirido con antelación su boleto Y con mucho cariño en esta misma red social le hicieron saber que le estaban esperando con mucho cariño La preocupación en redes sociales acerca del estado de salud de Paquita vaya que alarmó a todos Muchas personas aseguraron que físicamente Paquita se ve muy, muy mal Por esta razón aseguraron, diciéndole por escrito a Paquita, que su salud es primero Espero a un dios que quede bien y para la otra ya estaré con ustedes Algunos de los mensajes que le escribieron a la cantante en redes sociales dicen así Híjole, si se le nota que está muy mal, pobrecita Paquita, usted es una mujer muy g*** y fuerte Ver a Paquita en esa cama como si ya estuviera m*** y bunda es muy difícil Ella es uno de mis gallos de oro en la música Y de verdad lamento mucho que ande tan mal de salud Paquita la del barrio no solo es una mujer adelantada a su época Sino que es digna representante de muchas Le desea una pronta recuperación De igual manera el equipo de trabajo de la intérprete Mandó un comunicado de prensa en redes sociales Explicando con muy poco detalle El motivo de la cancelación de su concierto en Guanajuato Además dio algunos detalles Acerca de la gira que tienen planeada Con la conocida Leona Dornida En este comunicado se puede leer lo siguiente La presentación artística que se llevaría a cabo el sábado 29 de enero del presente año Dentro del marco de la Feria Moroleón 2022 Tendrá que ser cancelada Aprovechamos la oportunidad para comunicarles que Paquita Va evolucionando eficaz y favorablemente Por lo que una vez terminado este periodo de reposo Estará reanudando las presentaciones artísticas y compromisos pactados Entre ellas una importante gira al lado de Lupita D'Alessio Este fue el Moro de la Fama Dale like a este video Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube Además de esto no te olvides de ver este siguiente video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye